Anda mejor Boston en el segundo tiempo. Después para mí el partido se empareja. Creo que lo empareja. Hay mucha gente que me recriminaba que yo dije que hizo bien los cambios Darío. Yo creo que hizo los cambios que tenía que hacer para el partido como estaba. Hay gente que no le gustan los laterales que tiene Peñarol. Que ayer Aguirre Garay, por lo pronto para mí, jugó uno de sus mejores primeros tiempos de muchos años. De este año seguro. Un primer tiempo muy bueno. Bueno, Lucas Hernández creo que es un jugador sólido en lo que hace. Lo que lo hace, lo hace bien. ¿Le falta ahí de vuelta la misma que le falta Aguirre Garay? Sí, le falta. Tienen años, les cuesta volver, se les hace más difícil. Pero porque no les guste a los hinchas de Peñarol, a algunos hinchas esos laterales, yo no tengo que tirar a la cancha jugadores juveniles, etcétera, etcétera, para que de repente después, que además juveniles, porque yo no estoy en contra de poner juveniles. Yo estoy en contra de poner juveniles cuando hay que ponerlos porque son juveniles. En los momentos que no corresponden. No, no, yo los pongo en cualquier momento. Lo que digo que tiene que estar pronto. Y así como para mí, algunos juveniles están prontos, hay otros que no. Creo que de los juveniles que tiene hoy Peñarol, lamentablemente, ninguno está dando la talla que uno espera. O sea, salvo Damián García, que es el que está más sólido, todos los demás han tenido altibajos, Mancilla, Máximo Alonso, que lo peñían. El mismo Rossi, que ayer para mí, tampoco termina de concretar. O sea, como que le falta esa confianza. No gana una dividida, no elude un jugador. No sé qué pasa con Rossi. Entonces, yo prefiero poner un tipo que me aguante el partido, como puso, a Sarabia para reforzar la mitad de la cancha. Bueno, es que a Rossi lo pone un poco para ganar espacio y velocidad arriba. Pero eso lo pone al final. Antes pone a Sarabia y a Valentín Rodríguez. Y a Valentín lo pone bien, porque ya... El lateral empezaba a ganar la espalda, porque el delantero se le cerraba. Mancilla ya no estaba, que no estuvo tan fino como en otros partidos Mancilla. El que sí está bárbaro, alto el piso, es Abel Jordán Hernández. Anda volando y es el que está haciendo la diferencia. Así como Peñol se encontró en la apertura con un areso descomunal, bueno, en los últimos tres partidos Abel viene subiendo y subiendo, ha hecho un montón de goles. Se le han anulado todos los que hizo contra Danubio, se los anularon por distintas circunstancias, pero ayer no le pudieron anular los dos que hizo, porque además era lícito. Pero además se le nota potente, se le nota con otra actitud, va a todas las pelotas, las peleas las gana, gana de arriba, que normalmente no estaba ganando de arriba Abel Hernández. Bueno, todo eso le fue cambiando al delantero de Peñarol lo que lo ha hecho en los dos últimos partidos figura, sin duda. Me preguntan cuántos puntos le sacamos a Defensor, los mismos que le llevábamos. Le llevábamos dos, le seguíamos llevando dos. Es que Defensor estaba tercero en la anual. La derrota de Nacional y el triunfo Defensor hizo que Defensor quedara segundo por un instante primero. El sábado quedó primero y Peñarol arranca por primera vez, creo, en lo que va del año. Un punto abajo. Un punto abajo, pero da la talla, gana el partido y queda. Claro, ahora vamos a jugar con Defensor. Claro, pero también es bueno. Sí, le podés sacar cinco. Y entonces vos... O te pueden pasar por uno. Te pueden pasar las dos cosas, es cierto. O mantener los dos. Pero depende de vos. Por supuesto. Y bueno, a mí, vamos a escuchar ahora el gol, vamos a escuchar varias cosas. A mí me da cierta tranquilidad ver una mejoría en Peñarol. Ya se vio en el partido con Danubio. A Peñarol lo que le cuesta es mantener ese nivel en el segundo tiempo. Porque el primero fue muy bueno en Peñarol. Para mí fue el mejor primer tiempo desde hace... Desde por lo menos la mitad o un poquito más atrás todavía de lo que fue la apertura. Para mí fue un muy buen primer tiempo de Peñarol. El rival juega. Gana en esos 20 minutos en confianza, como decíamos, en el pressing, se adelanta en la cancha. Yo creo que ahí los cambios que hace en cuanto que tira Olivera por la izquierda. Hay una serie de movimientos que hace Apud con Boston River que para mí son buenos y que eso llevó a que Peñarol también se retrasara. ¿Qué pasa? En un equipo que está ganando confianza, que no tiene totalmente confianza, pero que está ganando confianza, a los 5 minutos se encuentra con un gol. Te descuenta. Ese equipo sigue empujando. ¿Y qué pasa en Peñarol? Esa confianza que viene ganando y te hace tambalear. Se pone dubitativo. Son esos 20 minutos en donde en determinados momentos había gente que, de hecho, hasta Boruelo pidió, quería que Peñarol hiciera el tercero y quería poner Arezzo y sacar algún volante. Y yo decía, no, si estoy ganando. Yo soy de arriesgar. Yo soy de arriesgar. Cuando estoy perdiendo o cuando de repente falta poco y tengo que ir a ganarlo. Pero si yo estaba arriba en el marcador, lo que tengo que hacer es darle orden, que fue lo que le dio. No, después vi críticas al Pato Sánchez, jugó 10 minutos. El Pato, desmereciéndolo, el Pato cuando está para jugar es un jugador muy importante. Capaz que ayer era un partido especial para el Pato. Y Arezzo entró bien también. Los minutos de jugar Arezzo entró bien. Arezzo entró bien. Yo igual no estaba tan de acuerdo con esos dos cambios. Con el resto sí. Con lo de Arezzo, porque era difícil sacar a Abel. Vamos a entendernos. Para mí era un jugador que no podía salir. Pero capaz... Podía quedarle y se ganaba también en cuanto a frescura. Yo lo que creo que midió, perdona, que lo dijo Orbe ayer, quizás, porque yo tampoco estaba de acuerdo en sacarlo a Abel, quizás para no exigirlo y llevarlo a una situación límite que no puedas perder para otros partidos. Y por eso, porque además le daba frescura, porque entraba fresco, entraba a correr, a chocar, que fue lo que hizo y que tuvo alguna oportunidad o por lo menos la intentó. En el caso del Pato, ¿por qué yo decía el Pato no? Porque el Pato no le iba a dar velocidad y lo que estaba necesitando Peñarol era velocidad. También debo decir que más allá de lo que yo pensaba, el Pato mete un pase filtrado. Pero espectacular, ahí tengo que decir, casi gol, el tercero. Que si Valentín, en vez de jugarse la persona a la abre, estaba Arezzo solo a la izquierda. Totalmente. O sea, también hizo buena cosa. Ahora, si vos me preguntás, no, para mí no era un partido para el Pato, era un partido para buscar un poquito más de velocidad. Pero tampoco había mucho más en el banco. Lo vi a Arezzo bien, entrar bien, con ganas, tirando algunas jugadas interesantes, algunas copias y demás. También lo vi, para mí en determinado momento, que no era lo más oportuno, definiendo muy rápido la pelota cuando no tenía chance de gol. ¿Por qué? A ver, si eso lo hacía a los 20 minutos del segundo tiempo, no te digo nada. Pero cuando faltan 5 o 6, que lo que vos tenés que tener es tenerla, cuando ves que tirar al arco es bajísima la probabilidad de que sea gol, porque además terminó en las manos del arquero, yo prefiero que la aguantes, que pongas el culito, que te hagan fauna. Lo que pasa es que es bravo definir en dos segundos, yo a veces en esa los entiendo, o sea, primero porque sé que Arezzo quiere volver a marcar rápidamente. Pero eso es lo que yo creo que, pero eso es lo que yo, eso es lo que le critico a Arezzo, porque Arezzo no tiene que pensar en marcar él, tiene que pensar en que gane Peñarol. Y entonces, cuando está para marcar... El goleador... No, está todo bien, está todo bien, lo entiendo, pero lo que quiero decir es que cuando está para marcar, cuando está para hacer el gol, hacelo, pero cuando ves que no tenés chance, no la tires para que el arquero la agarre, mejor que la tenga un compañero... A ver, Quique, pero ¿sabés qué pasa? Yo qué sé. De la misma manera, vos lo mirás desde otro ángulo, y cuando convierte, y si en vez de agarrar, y la probabilidad esa era pequeña, pero esa probabilidad se convierte en gol, se acabó la discusión. Es el goleador, el goleador en esa es difícil decirle que no se la patee, es muy difícil. Igual, yo entiendo... Yo por lo menos, yo creo que debo decírselo... No, está bien. Desde el punto de vista es lo peor, Si es lo que pensás, pero está perfecto. Es lo que pensé en el partido, vi que dos pelotas, las tiró muy rápido el arco, cuando podría haber buscado otro recurso. Sí, hubo una que estaba muy angulada. Entonces, yo creo que entrar entró bien en el partido, no perdió pelotas, las buscó, las jopió, pero no tiene que estar esa preocupación porque tengo que hacer el gol. Eso que le pasa... Eso, además. Termina jugando en contra. O siete minutos también, ¿no? O sea, tampoco es que jugó. Mirá lo que... Yo te lo dije hace ya algunos programas con Abel Hernández. Yo nunca lo veo a Abel Hernández desesperado por hacer goles. Y mirá, le llegaron y ahora le entró la racha. Yo no lo veo aún porque él sabe... Él es consciente de sus posibilidades. Yo lo dije acá. Para mí es un fenómeno, Abel. Y lo está demostrando. Pero es que nadie puede llegar a la categoría de Abel. Si puede jugar. Si está bien físicamente. Ahora puede jugar y se está dando que evidentemente la estrella que trajo Peñarol en este periodo de pase es ser Abel. Pero lesionado. Ahora que está bien, fantástico. Entonces, de hecho, estoy de acuerdo en que Peñarol no traiga a Carneiro si Abel se queda. Porque para qué quiero traer un puede ser... Eso ya está definido, ¿no? Si tengo dos realidades. Tengo Arezzo que ya sé lo que me puede dar y tengo Abel que sé lo que me está dando. Y además tengo algún otro. Está bien lo que hace Peñarol. A mí que me dicen che, ¿cómo critica esa directiva? Lo que tengo que criticar lo critico. Bueno, pero Nacional también salió a regalar vidriera, ¿no? Bueno, no sé. A mí no me importa lo que haga Nacional. Me importa lo que haga Peñarol. A mí no me preocupa que van a Nacional. Porque van a criticar que Peñarol pagó, no pagó, dejó de pagar. Entonces yo digo, bueno, cuidado porque Nacional regaló vidriera, ¿no? Pero a mí no me importa si Nacional pagó 100 o 500. Está bien. ¿Cuándo se hizo el arreglo? ¿Después que perdió? ¿Cuándo se iba a conocer el pase? ¿Después que perdió? Exacto. Para frenar, para frenar, vos decís. Y es casualidad. Las voces de la derrota. Y es casualidad que se queda solo con un 15%. Pero está bien, pero es un problema de Nacional y se preocupe Nacional. Yo lo que digo es que... Tenés razón, pero las cosas hay que decirlas todas. Pero teniendo el jugador que tengo y anda en este momento y si Peñarol lo retiene y el jugador se queda, y voy a decir otra cosa... Que se queda. Ya podés afirmarlo. Exacto. De Abel, podés afirmar que se queda. Y voy a decir otra cosa. Capaz que alguno se enoja conmigo. Como yo dije, para mí se equivocó Zain cuando manejó públicamente la cifra porque se exponen al jugador que iba a venir. Para mí no está bien ni que lo haga. Si el jugador va para Peñarol o para Nacional o para cualquier otro. Pero quiero decir algo. Yo me parece que llevar las negociaciones al terreno personal es un error. Y en el caso de Ventancur, capaz que Ventancur también lo hace. Llevarlo al tema personal. Creo que Ventancur también de alguna manera dijo que le cuesta hacer negocios o es difícil negociar con Rublio. Bueno, una cosa es que sea difícil negociar. Otra es que Rublio me tiene rabia o me tiene bronca o no quiere negociar conmigo. ¿Por qué llegó Abel? ¿Qué? ¿Por qué llegó Abel a Peñarol? Porque negoció el contratista. Porque Abel quería llegar. Pero no importa. No, está bien. Vos me vas a decir que cambió, que negoció Baristo. Todo bien. Pero llegó porque Abel quería llegar. Porque el empresario no quería que fuera Peñarol. Pero no quería porque él creía que... Pero no creía no porque le tiene bronca a Peñarol ni nada. Porque mañana le sale un negocio. Es lo que digo. Si mañana a mí Ventancur me propone un jugador que me sirve, vamos a hacer un negocio con Ventancur. ¿Y vos te crees que no lo van a hacer? No, es lo que digo. No, porque digo no, con este cuando la gente dice no, con este contratista no hay que negociar más. Hay que negociar con todo. Hoy no me sirve el negocio no hago negocio contigo. Mañana me sirve hago negocio contigo. No es un tema de te tengo rabia. No es un tema personal. Igual quedan resquemores. Siempre quedan resquemores. Pero es una cosa. Los resquemores se arreglan con un negocio mejor. Y sí. Como pasa siempre. Bueno, pero que queda, queda y que está, está. Pero pasa siempre. De los dos lados. Yo digo una cosa, ¿no? Hoy Uruguay y Argentina están como que en el roce porque Uruguay quiere abrirse el Mercosur y Argentina que este y que el otro. Y si mañana sale un negocio para los dos y lo van a hacer y seguimos siendo amigos y no se terminan de decir que rompimos relaciones con Uruguay o rompimos relaciones con Argentina. No, nuestro país, nuestro hermano menor, nuestro... Cuando digo hermano menor lo digo con cariño, ¿no? No con... No con el cariño que muchas veces nos tienen muchos argentinos. No con eso de que son chiquitos. No. ¿Cómo? Con el cariño que uno le tiene a alguien que, evidentemente, Uruguay es más chico que Argentina. En tamaño, en población... Bueno, entonces, acá es igual. Acá es igual. No hay que calentarse mucho. Yo lo que sí me encantó fue el primer gol de Abel. ¿Lo tiene? Lo tengo. Porque además pude poner algo que me la frustró el partido con Danubio. Entonces, vamos a escuchar... Una cuanta frase de corrida ahí. Varias veces. Entonces, vamos a escuchar ese primer gol de Abel Hernández acá en Fútbol de Peñarol y disfrutarlo. Después tenemos la palabra del técnico, la palabra de Abel. No sé si vamos a entrar todos, pero vamos a intentarlo. Acá está. Abel Hernández y el primer gol de Peñarol. Escuchémoslo. Largo envía a la punta derecha. La baja por aquel lado. ¿Quién es? Kevin. Kevin que va. Kevin para el Vasco. Engancha. Trata de escapar. Tira a centro. Va Abel. Cabezón. ¡Vale! ¡Vale!